Noticia impactante a la vista, amigas, amigos, fuertes, fuertes revelaciones las que están saliendo sobre Kate Middleton, sobre su salud y también como un evento en particular en donde los protagonistas son sus hijos, ha marcado su recuperatorio pleno. Son desgarradoras confesiones muy fuertes, muy contradictorias, pero bueno, totalmente reales, verídicas y que demuestran cómo la princesa Kate Middleton estaría pasando por difíciles momentos en la actualidad, tal como te voy a informar de inmediato. A tal efecto nos vamos a la página web de mirror.co.uk en donde nos cuentan cómo, primero, la princesa Kate Middleton siempre ha tratado de mantener una normalidad con sus hijos, por supuesto, hasta antes de su cirugía. Se la ha visto, por ejemplo, en Navidad, yéndose de vacaciones con sus pequeños, siempre a destinos hermosos, haciendo ver las bellezas del Reino Unido, en este punto, yéndose a Armour Hall en Norfolk, muy cerca de donde se encuentra actualmente. Y en aquellos días de Navidad, te hablo apenas de hace un par de meses atrás, la princesa Kate mostraba muchísima normalidad, mostraba muchísima tranquilidad, se le vea bastante bien compartiendo el aire libre con sus pequeños, paseos en bicicleta en familia. De verdad que una vida 100% normal. De hecho, dicen que hubo una fiesta de cumpleaños de sus amigos locales, bueno, de los hijos de sus amigos locales, que sorprendió mucho a los vecinos de la localidad de Norfolk, ya que la princesa mostró su humildad al recordar los nombres de todo y cada uno de los presentes en el lugar. Pequeños, grandes, adultos, de todos, todos, la princesa Kate demostró conocerlos, y lo mejor fue ver cómo para ella están, pero tan valiosos los miembros de su entorno. Esto en la actualidad trae muchísima, muchísimo de qué hablar, pues demuestra cómo la princesa Kate está buscando volver a su día a día tradicional, a llevar a sus hijos a fiestas, a llevarlos al fútbol, a llevarlos al hockey. Sin embargo, sabemos que es una situación que hasta ahora no se puede. De hecho, aparentemente pasó un mal momento hace unos días atrás, cuando quiso acompañar a sus pequeños, tan solo llevarlos a la puerta de la casa de unos vecinos y saludar. Pero los médicos le prohibieron tal acción, ya que su salud definitivamente aún no está al 100%, y mantenerse en observación y recuperación completa y total en su casa es de obligatorio cumplimiento para garantizar que la cirugía tan difícil a la que se sometió tenga los resultados deseados. Siendo esto entonces un momento chocante para Kate Miracle, pues como te he contado ahorita, es una madre abocada a sus hijos. Normal, que reconoce a todo el mundo, que es humilde, que es tranquila, que es tierna, que es dada a su don de madre. Pero lamentablemente se consigue con un mural de frente en estos meses, especialmente en estas últimas semanas, en donde ve que no puede acompañar a sus pequeños, no puede ni siquiera llevarlos a la entrada de la casa de sus vecinos. Y es algo que le ha chocado, que ha marcado su vida y que la invita a su vez a enfocarse más en su recuperación para retornar a su vida de siempre. Y es por esto que te quiero pedir, por favor, que indiques de qué país estás escribiendo y le demuestres a la princesa Kate Miracle, que estamos con ella. Que lo mejor en este caso es tener un poquito de paciencia porque ya en cuestión de días volverá a su vida normal, sabiéndose que no es nada fácil, pero sí lo va a lograr, sí lo va a hacer. Digámosle del país de donde nos encontremos, que estamos con ella, apoyándola y que le hacemos llegar un gran abrazo cargado de mucho amor y mucho cariño. Que se lo merece en estos instantes donde da una tremenda lucha por su salud y por mantener a su familia unida. A ti te pido que también presiones el botón rojo que dice suscribirme así como la campanita si es que aún no lo has cliqueado para que no pierdas detalle alguno de todo lo que se viene minuto a minuto, momento a momento. En este es tu canal favorito con toda la información que tanto te interesa y que aquí siempre te vamos a presentar. Gracias por tu atención.